Tato Gucci Ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipi Pa' los mochisuchis Me salió medio a bichar la tipa Pero lo amerita Así que Tato Gucci Como el fader yo le digo cuchi cuchi Tiene una amiga media buchi Así que si pa' el trisón se activa Más na' se diga Muy bien arrebatá El creepy le está dando patata Gosta se junta pero la nota la delata Esa mujer es peperona de pirata Se atea sata Cuando fuma se pone bella de zapata Suelta con la de abajo Pelio con el novio pa' salir le importa un carajo Usa tapis de crema aparta Y se la voy a dar Le dije apriete el pote pa' sacar la crema Y poderte el untar Si tiene una pana Vamos pa'l trisillo se pueden juntar Se puede apuntar Sin preguntar Me voy a prestar Y después que me venga voy a bichar Y si me llama Slaya rechazar Decline Tato Gucci Ey A ella le gusta fumar las cripas Pero siempre en pipi Pa' los mochisuchis Ey Me salió medio a bichar la tipa Pero lo amerita Así que Tato Gucci Ey Como el father yo le digo cuchi cuchi Ey Ey Tiene una amiga media buchi Ey Así que si Patrizon se activa Más na' se diga Ey Que clave noche me espera Un poquito de jucate marea Fue sacarlo chavo y se me caen los condones la cartera Tranquila si quieren los dejo y vamos a capela Ey Good morning Hello Esa experiencia de trabajo puso blow Tres de la mañana en la disco Oh Que brinca el booty al ritmo del dembow Están prendiendo otro y yo arrebatado No sé cómo es que la mala no me ha dado Ella se me pega y se mueve del lado al lado al lado Piensan que yo estoy quitado Pero están equivocado Tato Gucci Ey A ella le gusta fumar la cripa Pero siempre en pipa Y pa' los mochi y sushi Ey Me salió media bicha la tipa Pero lo amerita Así que está to' Gucci Ey Como el father yo le digo cuchi cuchi Ey Ey Tiene una amiga media buchi Ey Así que si Patrizon se activa Más na' se diga John Cauté Yeah Cauté Cauté Yeah Rafa Papón Y su piccolo Cómo suena vos Dímelo, dímelo Jazz Dime ese Espera, grito, habia Yo me hago mi ritmo Dile Dime Wilfred Limit the records Yeah Dime Wilfred Más na' to' Dimey